Estoy contento, estoy jugando y yo soy futbolista de los que me gusta terminar el contrato, pero no puedo decir, voy a terminar, porque el fútbol ya sabe que cambia de la noche. ¿Pero van a Premier League? No, no, por eso. Siempre he tenido mis opciones de venir a la Premier League, pero bueno, el tiempo es lo que me ha dicho a patrón. ¿Cómo fue esta partida? ¿Cómo fue esta partida? Bueno, difícil, difícil, porque ellos son un equipo fuerte. La primera parte para nosotros ha sido más complicada, porque ellos han empezado con un ritmo muy alto. Pero hemos sabido mantener el resultado y la segunda parte creo que no tenían nuestras opciones incluso para hacer un gol mal, igual que ellos, ¿no? No soy contento. ¿Tiene la primera chance? ¿Tiene? La primera chance de cualificación. Sí, bueno, todavía queda un partido más. El primer partido, bueno, es importantísimo hacer gol fuera de casa. Pero todavía queda un partido más y bueno, la eliminatoria sigue abierta. ¿Cómo fue Tatarushano esta noche? ¿Cómo? ¿Cómo fue Tatarushano? No lo entiendo. ¿El qué? Tatarushano. ¿Cómo fue? ¿Ciprián Tatarushano? ¿Tatarushano? Ah, el portero, ¿no? El portero, el portero. ¡Ah, Tatarushano, 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 Tatarushano. ¿Cómo fue con nosotros? ¿Tatarushano? Sí, bueno, bien, está jugando. Creo que es un portero con mucha experiencia y bueno, contento, ¿no? Porque siempre tener un portero con esa tranquilidad y esa absorbencia que da a la hora de jugar siempre es importante, ¿no? Contento. ¿Qué sabes de Muga? ¿Adrián Muga? Sí, Adrián Muga. Poco. Yo, la verdad que, bueno, intento siempre mirar hacia nosotros más que de los demás, pero bueno. ¿Fue un símbolo? Sí, fue un símbolo. ¿Firense? El Firense fue un gran público. Muchas gracias. Nada. Chao.